¡Hola amigos! Hoy voy a hablar de la película Joe Kidd. La historia nos cuenta cómo Joe Kidd es contratado por un rico aristócrata norteamericano para que la ayude, junto a otros pistoleros a sueldo, a localizar y cazar a Luis Chama. Hacía muchísimos años que no veía esta película. Y bueno, sí, de pequeño la vi balincuense y tal, pero no me acordaba de un carajo. Y bueno, pues el otro día la vi baratita en Blu-ray y tal, y digo, bueno, la voy a traer porque es clenico y tal, y yo recuerdo que así la peli de pequeño pues me gustaba, pese a que no me acordaba de un carajo de ella. Pues guardaba ese recuerdo, ¿no? Y bueno, pues una vez vista la película, debo decir que menuda pedazo de mierda. No entiendo cómo esta película me gustaba de pequeño. De verdad, que es una mierda como un templo. Y mira que este hombre que me gusta un montón, una barbaridad, y tiene western muy bueno. No sé, el jinete es válido, obviamente sin perdón, el bueno, el feo y el malo. Mira la trilogía de dólares, aunque bueno, hace tiempo que no veo las otras, ¿no? Por un puñal de dólares, el muerto tiene un precio, pero recuerdo que me gustaban. Y en fin, alguna más. Pero que va, fui a coger la pedazo de basura de este hombre. Qué película más mala, coño, pero qué mala. Y eso que dura, creo que es una hora y veinticinco o algo así, pero si ha sido un pesado la película. ¡Uf! Mi madre, qué pesado. Y bueno, el film, no hay por dónde cogerlo. Tan solo se salva Clint Eastwood y un poco. Tampoco es que uno diga, bueno, qué papelón se pegó lombia, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, es lo más destacable del film. Robert Duvall está patético, no me gustó una mierda. Su personaje ni su interpretación ni nada. La ambientación del film, el personaje este del mexicano, tampoco me gustó una mierda como lo hizo el actor. Todos, de verdad, la sangre en las secuencias de disparos y tal. ¡Qué penosa! ¡Qué penosa! La muerte del personaje de Robert Duvall al final. ¿Cómo se enfocan en esa escena la sangre del tío? Parece mermelada. Y además una mermelada fluorescente. ¡Qué penoso, coño! Pero qué penoso. Y además uno cuando ve este tipo de películas y tal, pues bueno, como se hacían en la época y tal. El tema es que cuando hay tiroteos y tal, los impactos de bala no se ven. Se echan enseguida la mano al pecho y se acercan al piso. Cosas así, ¿no? Pero oye, se hace con gracia en algunas películas y tal y queda bien. Pero aquí es patético y como digo, cuando se ve la sangre es para arrancarse los ojos. Y lo que son las secuencias de disparos y tal es que son vomitivas, coño. Vomitivas las situaciones que tiene en la película, que ocurren y demás. De verdad que me lo pasé tan mal, pero tan mal. Estaba diciendo que se acabase esta abominación de película. Y que me la haya pillado, si todavía me repatea aún más. Y bueno, pues esta película en taquilla en Estados Unidos, que es donde únicamente conozco las cifras, recaudó algo más de 6 millones. Así que ignoro si fue un éxito. Y bueno, pues como digo, es mala de cojones y yo le voy a dar un 1.5. Hasta la vista, baby.